Gracias a todos y a todas por asistir a esta charla que se enmarca dentro del programa de Metiéndolos en Jardines, que realizamos desde Izquierda Unida. En este en concreto, esta charla está enmarcada dentro de un ciclo en el que queremos desarrollar un poco y debatir sobre aspectos relacionados con la ciudad que queremos, la ciudad que nos gustaría vivir los ciudadanos. En anteriores ocasiones hemos trabajado el tema del empleo y en esta ocasión queremos hablar de movilidad. Ya deciros que el próximo Metiéndolos en Jardines va a ser sobre el Plan General de Urbanismo. Hablaremos de urbanismo, el urbanismo que queremos, con Manuel Sarabia y con Susana Ordóñez. Ya recibiréis información de manera puntual sobre esto. Bueno, pues como decíamos antes, esta charla la queremos centrar un poco en el cómo es la movilidad o qué problemas vamos teniendo con la movilidad y cómo nos lo planteamos que debería ser. Para ello vamos a contar desde tres enfoques diferentes. Queremos primero ver una realidad cotidiana basada en un barrio como es el barrio La Vitoria, pero que sería trasladable en general a la situación en diversos barrios de la ciudad. Por otro lado, también queremos ver cómo está, eso lo vamos a hacer con Teresa Sánchez, que es de la Asociación de Vecinos del barrio La Vitoria, donde han realizado un estudio muy interesante de cómo es la movilidad y las cuestiones de movilidad en el barrio. Luego queremos también ver cómo se da, en qué condiciones de normativa se está trabajando el tema de la movilidad en concreto en Valladolid, a través del PIMUSBA, que es el plan de movilidad sostenible y segura en Valladolid. Y eso nos lo va a acercar Sara Vega, de Ecologistas en Acción, que además es miembro del Consejo Ciudadano, del Consejo Municipal de Movilidad. Y por eso conoce perfectamente cómo está el tema. Y luego queremos cerrar un poco viendo, a partir de estas realidades que hemos hablado, qué otras alternativas se están desarrollando en otras ciudades europeas en el tema de movilidad. Y para ello contamos con Dani Cabezas, que es miembro de La Marea, trabaja en La Marea, y está especializado y conoce bastantes realidades de cómo se está trabajando el tema de la movilidad en estas ciudades. Entonces vamos a ir por este orden, vamos a plantear que cada interviniente tenga unos 15 minutos para desarrollar y luego a ver si somos ágiles y estemos capaces de plantear un debate. Porque lo que se trata con el ciclo y con el programa de Metiéndose Jardines es que vayamos debatiéndolo y participando en decidir cuáles son los aspectos de cómo queremos que sea nuestra ciudad. Pues vamos a empezar, como decía antes, por una realidad concreta. Y Teresa Sánchez nos va a hablar de lo que están haciendo en el barrio de La Vitoria, cómo lo están abordando. Pues buenas tardes. Como decía Demetrio, la realidad de nuestro barrio puede ser similar a las movilizaciones o a las reivindicaciones de otras zonas de Valladolid. Nosotros empezamos desde la Asociación Vecinal Los Comuneros en 2014 y nos planteábamos que el trabajo tenía que ser conjunto y lo más coordinado posible con todas las asociaciones del barrio. Y entonces desde la Asociación Vecinal convocamos al resto de asociaciones del barrio y tuvo muy buena acogida la propuesta de ver qué necesidades tenía nuestro barrio. En principio el abanico era abierto a observar desde las distintas asociaciones y el centro de personas mayores. Estaban a más de casa, la Asociación de la Amistad, el grupo de Skaos, la otra asociación vecinal que hay en el barrio. Y entonces detectar cuáles eran esas necesidades que tenía el barrio. Y eso, en esa primera reunión donde tuvo muy buena acogida el que nos pusiésemos así a trabajar un poco codo con codo, pues analizamos esas necesidades y un poco las priorizamos, las jerarquizamos y entre las que veíamos así más urgentes pues eran las relativas a la movilidad. Y entonces pues en cada asociación se determinó un poco qué aspectos serían objeto de mejora, donde veíamos esas carencias o esos puntos que había que transformar. Esto quizá es lo más importante de todo, ¿no? O lo que yo considero, consideramos en la Asociación de Vecinos que es lo que nos ha llevado a, bueno, pues a los logros o al mismo proceso de análisis y de trabajo conjunto. Sí que de todas las asociaciones que hay en el barrio pues se mantuvieron cinco, seis, contando el centro de personas mayores y bueno, pues cada uno desde distintas perspectivas porque además eso abarcaba ese espectro desde las personas mayores hasta la gente más joven con el grupo de SCAOS y la parte que incluía dentro del grupo de SCAOS de familias y tal, que recogían un poco las necesidades desde ese punto de vista. Y ahí un poco agrupamos en metas y objetivos lo más específicos y concretos posibles de tal manera que pudiésemos evaluar, no queríamos abarcar todo de golpe, nos marcamos como unas fases y nos marcamos objetivos como muy realizables, muy concretos, para empezar poco a poco y que viésemos también que aquel trabajo que teníamos entre manos pues tenía sus frutos. Lo priorizamos también en función de los agentes que queríamos un poco, a los que queríamos priorizar, ¿no? Y esto eran las personas, los peatones. Veíamos que el medio de desplazamiento que todo el mundo tiene a su alcance era el ir caminando a los sitios, a los servicios públicos, al ocio, al trabajo. Ese es un medio al alcance de todo el mundo y que entendíamos que ahí tendríamos que priorizar que eso estuviese en buenas condiciones y la administración tendría que responder un poco ante esas situaciones que a lo mejor no se estaban cubriendo bien. Y entonces con ese objetivo de centrarnos en los peatones, en las personas, veíamos que uno de los puntos que se detectaba por parte de todos era la carencia de pasos de peatones. Sí que hay zonas de acceso pues hacia los colegios, hacia el polideportivo, de acceso obligado que todo el mundo pasa por ahí, que ya está como muy señalizado por donde cruza la gente, un poco como veíamos ahí en el vídeo, que es que es evidente. Y aunque reiteradamente en nuestras peticiones al ayuntamiento nos decían que, bueno, que el que haya un paso señalizado de peatones no asegura que ahí no pueda suceder un accidente, pero sí que nosotros comprobábamos por experiencia que los coches tienen, es una medida que sí que disuasoria, por lo menos, o un poco de retención. Y sí que reivindicábamos una serie de puntos en las que todas las asociaciones coincidíamos. Y ahí pues tenemos varias zonas y empezamos por aquella que daba acceso al polideportivo y al colegio Pedro Gómez Bosque que sale de la plaza de la solidaridad, por el que pasan a diario un montón de personas y de gente menuda. Había otros pasos de peatones que dan acceso a la cercanía del Colegio Gonzalo de Córdoba. Y entonces, en la primera fase contemplábamos sobre todo ese paso de peatones, esos dos, y nos marcamos una serie de actuaciones. Cada organización un poco aportaba aquellas ideas que después se llevaban a las asociaciones y volvían un poco a esta coordinadora que constituimos. Y hicimos lo que se hace desde cualquier asociación, desde cartas al concejal, recogidas de firmas, nos pusimos en la plaza de la solidaridad, un poco a sensibilizar también a la gente, porque lo que buscábamos detrás de todo esto es la implicación del mayor número de vecinos, de vecinas posible, y la participación, que no solo fuese a veces protestar, sino el hacer algo. Entre los pasos de peatones estaban también el de la carretera Fuesaldaña, el de la calle Europa, Coinbasa, Dársena, la calle Júpiter, porque curiosamente hay veces que no tenemos acceso a las plazas donde habitualmente se mueve un montón de personas. Otro de los puntos que nosotros veíamos necesarios y que está muy cerca del centro de personas mayores era la regulación a veces de los semáforos, que no tienen el tiempo necesario para que las personas mayores circulen, pasen, y esa era otra de las reivindicaciones. Y una reivindicación también histórica que era el arreglo de las aceras del Puente Mayor, porque tiene muchos desconchones, ciertos, no sé cómo decirlo, que se ha ido saltando, bueno, baches, pero que se ha ido saltando el hormigón y está bastante deteriorada. Allí se acumula agua y las personas mayores, en concreto, o cuando van con la silla de ruedas o con los cochecitos de los niños, pues tenemos dificultades para transitar, que esto se empeora cuando llueve en abundancia y de la carretera también hay charcos que salpican los coches al pasar y que se convierte. Y aquí estuvimos también recogiendo firmas y haciendo carteles, que ahí el ingenio de la gente menuda dio pie a carteles muy simpáticos, que a lo mejor incluso habéis visto en la prensa. Otra parte que nosotros veíamos necesaria era la regulación de la velocidad y que es una de nuestras reivindicaciones también antiguas. Consideramos que por algunas zonas del barrio, igual que hemos visto también en algunas otras zonas, era reducir la velocidad a 30 km por hora, pues eso porque hay mucha circulación de personas y porque algunas de las calles tampoco son excesivamente anchas. En la calle Comuneros también pedíamos una reducción, al ser una zona escolar, pues una reducción de 30. Y con aquel paso de peatones decidimos también hacer un pasacalles y en las fiestas estuvimos recorriendo con Dulzaina y Tamboril y todo el acompañamiento de personas que se sumaron a esta iniciativa, aquellos puntos, aquellas zonas donde habíamos detectado la carencia de señalización de pasos de peatones. Entonces, quizás fue así el acto reivindicativo más lúdico y, bueno, pues sí que se consiguió ese paso de peatones. A lo largo de los dos años estos que llevamos con esta coordinadora, pues hemos conseguido que se señalizasen dos pasos de peatones y un semáforo en la carretera que acaba de ponerse en funcionamiento hace poco en la carrera de juez de Saldaña. Otra de las reivindicaciones también ya antiguas son las calles estrechas de casas molineras que hay en nuestro barrio en torno al bar La Pasarela que algunos conoceréis y que están Osa Mayor, Osa Menor y que aunque cuando hicimos la visita con algún concejal del barrio, pues veían como muy necesario que se señalizase también, sí que tiene la señalización vertical de espacio compartido, pero que se señalizase en el pavimento o de alguna forma porque no tiene aceras, son calles estrechas que tienen sus coches allí aparcados y que a veces pues las mismas personas que viven allí ven esa dificultad que abren la puerta y si un coche pasa un poco más rápido de lo conveniente, pues aquello puede ser peligroso. Y estos vecinos en concreto pues reivindican que hace muchísimos años que no se hace ningún arreglo en esas calles. Otras de los puntos, de las necesidades que veíamos necesarias, pues tenían que ver con medidas preventivas que pueden facilitar una mayor visibilidad, como eran modificar a veces la posición de los contenedores de la basura que es algo tan sencillo pero que muchas veces quita visibilidad a los coches y a los mismos peatones que salen a cruzar entre contenedores que están ahí tan cerca de una curva o en una situación que… Y en esto también, pues ahí al final de la calle Darsena, allí una tapia donde había hace tiempo un transformador que limita muchísimo la visibilidad cuando los coches giran y que, bueno, pues en ese espacio se podrían también colocar bancos, un espacio mucho más diáfano y libre que ahora mismo pues está ahí infrautilizado. En estas reivindicaciones que, como decía antes, lo separamos por partes, sí que tuvimos distintas etapas para poder trabajarlo más detenidamente y, bueno, el ver esos pequeños logros sí que nos animaba a continuar. Sin más, me parece que ya teníamos también en torno a las pasarelas, pues hay dos pasarelas que cruzan el canal y que una de ellas tiene las tablas de madera, bueno, pues se deterioran con facilidad y, bueno, pues ahí también se ha solicitado un poco que se cambia el firme y tal, y en otra que el acceso a los peatones y a las personas con movilidad reducida pues tiene dificultades porque tienen unas escaleras y tal. Bueno, esto también se consiguió que se modificase y ahora hay dos rampas con un pasamanos. Entonces, como os decía, pues eso, esos pequeños logros que se han conseguido en estos dos años sí que ha hecho que las personas que están más implicadas en esto vean que unirse y trabajar juntos pues tiene sus recompensas o sus logros. Yo creo que con esta visión así como habrá alguna cosa que salga después. Bueno, yo tengo aquí el móvil para contrar un poco los tiempos. Bueno, yo voy a hablar del PINUSBAR, de Murcia Demetrio. El PINUSBAR incorpora la faceta de sostenibilidad y de movilidad segura. Es un plan que todavía no está aprobado. Se presentó hace año y medio más o menos en el Consejo de la Movilidad. ¿Se oye bien? Y bueno, pues habréis podido ver un montón de carteles por toda la ciudad de la parte de animando a la gente a participar en las encuestas y demás. Entonces, este plan de movilidad tiene 12 años de vigencia, tiene un seguimiento anual y una revisión cada seis años. Los objetivos de este plan de movilidad son fomentar los modos de transporte más eficientes, reducir el consumo de energía y mejorar los niveles de accesibilidad, seguridad y calidad de vida de los ciudadanos. Y bueno, pues es un documento extensísimo. Si alguien quiere entrar en detalles, está colgado en la página web que se hizo, que es musba.es. Y bueno, pues hay un montón de documentación ahí. Entonces, este plan fundamentalmente hace primero un análisis de la movilidad, la situación actual en Valladolid, comparándolo con los datos del PIMUBA. Es decir, se hizo una encuesta de movilidad. Entonces, tenemos los datos del PIMUBA anterior de 2001 y este plan incorpora datos de 2015. Entonces, se puede ver cómo ha evolucionado la movilidad en Valladolid. Y después, en base a ese análisis, pues hace unas propuestas concretas de mejora. Entonces, primero, pues para ver de dónde partimos, pues bueno, voy a comentar un poco aspectos que describe el PIMUBA y luego ya las propuestas concretas y bajaré al detalle un poco a ver qué se ha hecho efectivamente, ¿no? Porque este plan se lleva hablando de él bastante tiempo y la verdad es que especialmente desde los colectivos más implicados en temas de movilidad, se está reivindicando mucho que se tomen medidas y parece que está siendo un poco lento el proceso, ¿no? Había muchas expectativas. Bueno, la realidad de Valladolid, como sabréis, la mayoría es que tenemos una población bastante envejecida y luego que Valladolid Capital ha perdido mucha población, ¿no? Pues ahora mismo la población, bueno, del último censo 2009, pues estamos en 317.000 habitantes y en el 81, por ejemplo, había 330.000. Pero bueno, fundamentalmente, Valladolid ha perdido población que se ha trasladado a los municipios del Alfoz, ¿no? Entonces, lo que es el Gran Valladolid y los 22 municipios del Alfoz, pues en el 81, por ejemplo, el 90% de la población estaba en Valladolid y el 8% en el Alfoz y ahora mismo, bueno, según el censo 2009, el 77% está en Valladolid y el 22% en el Alfoz. ¿Qué ha pasado? Pues que las casas sean más baratas, fundamentalmente, la gente se ha ido a vivir a Arroyo, a Zaratán, a Laguna y eso lo que hace es que genera muchísimos desplazamientos de gente que trabaja en Valladolid y que vive en estos pueblos, ¿no? Después, bueno, pues también comentar que el Pimuzma no es un elemento aislado, sino que también está muy condicionado por el Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Por lo que ahí se establece, se establece de nuevo. Y, por supuesto, por el gran proyecto de este soterramiento, ¿no? Que va a pasar con la vía, pues eso va a condicionar mucho el planteamiento que se haga en esa zona. Luego, en este plan de movilidad se estudia siempre el reparto modal, ¿no? Que el reparto modal es ver un poco cuántos desplazamientos hace, cuántos viajes hace cada persona, ¿no? Con unas estadísticas a partir de estas encuestas y ver, pues, cuánta gente se mueve a pie, cuánta gente se mueve en coche, en bicicleta, en tal, tal, tal. Bueno, de la bicicleta concretamente, ni el Pimuva ni el Pimuzma tienen datos disordados, entonces, pues entra en la categoría de otros, que es alrededor del 4%, entonces, realmente, pues tampoco podemos que otros. En otros están taxis y bicicletas, no sé si incluye algo más, pero, bueno, no tenemos datos concretos. Con respecto a, bueno, la comparativa entre los datos de 2001 y de 2015, pues lo que se puede ver es que ha descendido un montón el número de viajes, viajes es, pues yo voy de mi casa a trabajo, de mi trabajo a casa, ¿no? Esos son dos viajes. En gran parte, pues, porque ha descendido mucho por el paro, ¿no? Porque hay mucho menos trabajo, menos. Entonces, el reparto modal actual es, bueno, pues con el reparto modal ahora mismo, de desplazamientos a pie, es del 52,9% y un 30% en vehículo privado, ¿no? 52, pues está relativamente bien comparado con otras ciudades, por ejemplo. Si vemos cómo ha evolucionado con respecto a 2001, pues en 2001 del reparto modal a pie se hacían casi el 55% de los desplazamientos y ahora casi el 53, ¿no? Eso quiere decir que ha bajado. En vehículo privado, por ejemplo, pues en el 2001 un 27% y actualmente un 30%. Pues la gente se mueve un poco más en coche ahora, ¿no? Transporte público, pues del 12,7% ha aumentado al 13%. Pero si lo miramos en datos absolutos, como ha descendido un montón el número de viajes, pues podemos ver que ha pasado de 102.000 viajes, ¿no? Más o menos, a 85.000, ¿no? O sea, UBASA ha perdido un montón de usuarios. Luego, ¿qué objetivo plantea el PIMUSBA con respecto al reparto modal? El objetivo es la reducción de la participación del vehículo privado en el reparto modal desde el 30% actual al 27,8%, que es los datos que teníamos de 2001. Tampoco es muy ambicioso en ese sentido. Aumentando la participación del transporte público del 13% al 14,9% y de los desplazamientos a pie desde el 52 al 53. La verdad es que yo creo que podría aspirar un poco más, pero bueno, ese es el objetivo que se ha planteado. Después, no hay datos, por ejemplo, hay muy pocos datos disgregados por sexo, entonces no se puede ver muy bien la brecha de género en cuanto a la movilidad en la ciudad, ¿no? Sí que tenemos que las mujeres se desplazan más a pie que los hombres, datos generales, de un 41% de hombres a un 59, y que hay más hombres que se desplazan en vehículo privado. Bueno, esto, por ejemplo, a UBASA, sí que hay datos disgregados de transporte interurbano, ¿no? Y a UBASA, por ejemplo, no aporta estos datos, que yo creo que sí que son relevantes, porque bueno, viendo con datos generales, habitualmente, pues los hombres suelen tener un porcentaje mucho más alto de carne de conducir, suelen ser los que más utilizan el vehículo privado, o en caso de familias, por ejemplo, que tienen un vehículo para ambas partes, las mujeres suelen utilizar mucho más el transporte público, bueno, pues son cuestiones que tendrían que tenerse en cuenta, ¿no? Luego, con respecto al viario y el aparcamiento, bueno, el PIMUSMA plantea como objetivos regular el estacionamiento, pues acabar con aparcamiento ilegal, pues bueno, aparcar en aceras, doble fila, etcétera, facilitar el estacionamiento a residentes, ampliar la hora y limitaciones horarias, y bueno, pues adecuarlo y mejorarlo adaptándolo a las necesidades. Entonces, no entra a decir nada de la cantidad de parkings subterráneos que tenemos en el centro de Valladolid, que se han construido en los últimos años, por ejemplo, que desde ecologistas siempre hemos planteado la posibilidad de pasarlos a aparcamientos para residentes, ¿no?, en vez de aparcamientos rotatorios, porque son un gran foco de atracción de vehículos, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, yo creo que tampoco es muy ambicioso. Y luego, pues también habla de la posibilidad de restricción de la circulación en el casco histórico, pero garantizando el acceso a los aparcamientos del centro, o sea, y sin concretar nada, ¿no? Bueno, deja ahí, que habría que restringir la circulación en el centro, pero no lo concreta. Después, con respecto al transporte público, lo que comentaba antes, ¿no? A Ubasa, pues la demanda de Ubasa ha descendido muchísimo. Y de hecho, si vemos, bueno, a mí una frase, una cita que me parece del avance del plan general de 2012, ¿no?, que lo dice, dice, la red de autobuses urbanos ha tenido un crecimiento ligado al crecimiento de la población. Al no existir información suficiente sobre la relación entre la oferta y la demanda a nivel espacial, no se puede afirmar que la red actual sea la red que precisa la ciudad o si responde a las necesidades de movilidad de los ciudadanos. O sea, que la red de Ubasa garantiza el transporte público a la mayor parte de la ciudad. Eso sí que tiene una cobertura que está muy bien, pero los tiempos son muy mejorables, los trazados de las líneas son un poco tortuosos. Bueno, pues hay muchísimo margen de mejora, ¿no? Entonces, el PIMUSBA sí que plantea una reordenación de líneas, sí que baja mucho al detalle y hace propuestas muy interesantes y plantea para potenciar el transporte público pues la reordenación de la red, la mejora de la velocidad comercial, que de hecho, según datos del avance del plan general, dice, las velocidades de circulación del autobús están por debajo de 12 kilómetros por hora. ¡Jo! Pues realmente, si tardo tanto yendo a un autobús y cojo el coche y lo aparco perfectamente donde tal, pues al final muchas veces la movilidad es una cuestión de comodidad, ¿no? ¿Con qué medio de transporte o andando o de qué manera voy a tardar menos y me va a resultar más cómodo desplazarme? Pues hay que ponerle las cosas fáciles a la gente, ¿no? Luego, plantea también una reestructuración tarifaria, la mejora del sistema de información, la mejora de la integración del transporte público en el Paseo Zorrilla, una adecuación horaria de la oferta y la demanda. Bueno, pues con respecto a la parte del transporte público, el PIMUSBA sí que hace propuestas muy interesantes. Luego, pasamos a la parte de movilidad no motorizada. La movilidad peatonal, como ya hemos dicho antes en la parte del reparto modal, es la principal modalidad de desplazamiento de Valladolid, ¿no? Valladolid, en su mayor parte, sigue siendo una ciudad bastante compacta, en todas las distancias, según barrios y demás, bueno, siguen siendo bastante asumibles. Un 52,9% de los desplazamientos se realizan andando. Luego, plantea que no existe una red de itinerarios peatonales, que esto también lo plantea el plan general y propone una red concreta de itinerarios peatonales conectados e interesantes. Y luego tiene problemas de permeabilidad, que son el río y la vía. Con respecto a la movilidad ciclista, como decía antes, pues no hay datos desgregados, pero bueno, otros, taxi, bicicleta, entiendo yo qué taxi, pues era relativamente poco, pues en 2001 era un 4,6% de los desplazamientos y en 2015 un 4%, o sea, realmente es un porcentaje bastante bajo. Luego, tenemos una red de carriles bici variada e inconexa y en ciertas zonas, especialmente en los carriles acera, pues plantea conflictos con el peatón. Luego hay una señalización muy variada, hay una red escasa de aparcamientos de bicicletas y bueno, pues esto en cuanto a al análisis de estos medios de movilidad. ¿Qué plantea el PIMUSBA para mejorarlo? Pues con respecto a la movilidad peatonal, plantea un programa de peatonalización, la creación de una red de itinerarios peatonales, como ya decíamos antes, y la mejora de la permeabilidad y de la accesibilidad. Con respecto a la movilidad ciclista, plantea potenciar la red ciclista, cerrarla y unirla, que es una de las reivindicaciones de los colectivos ciclistas de siempre. Mejora de la... Luego, ¿cómo plantea hacer esto? Pues con bandas ciclables segregadas, o sea, los carriles bici de toda la vida y luego bandas ciclables en coexistencia. Que esto es zonas 30, que en las calles de un único carril, como puede ser Fray Luis de León, por ejemplo, pues serían ciclocalles, y en las calles de varios carriles serían ciclocarriles, como... Perdón, se va a daría. Bueno, una calle cualquiera de dos calles, pues una de ellas sería de A30, de coexistencia, con una línea también adelantada, pues para que adelantes cuando se pone rojo el semáforo y pueda salir antes que los coches. Luego plantea también homogeneizar la señalización de la reciclista, aumentar el número de aparcamientos para bicicletas y revisar la normativa de circulación ciclista. Que esto, como sabéis, hace un par de años, yo creo que fue, se aprobó la ordenanza ciclista de Valladolid y bueno, pues plantea revisarla, por ejemplo, para incorporar este tema de nuevas vías, como son estos ciclocarriles, que ahí no se contempla nada. Y luego, bueno, pues eso está un poco parado porque también se anda pendiente de si se modifica el reglamento de tráfico que condiciona también lo que se puede incluir o no en esta ordenanza. Luego, también, aparte de seguridad vial, muy importante, hay un estudio de siniestralidad bastante detallado de toda la ciudad y se plantean propuestas en cuanto a la mejora de la seguridad vial en intersecciones y rotondas, en los ejes de desplazamiento a pie, en bicicleta, el aumento de la seguridad de los usuarios del transporte colectivo y luego un programa de fomento de educación y formación en materia de seguridad vial. Luego, hay un apartado también de vehículos limpios, de coche eléctrico, sobre todo, y no baja mucho al detalle, dice que plantea las inversiones necesarias o las aprobadas en el marco del proyecto Remurban, o sea, no plantea una financiación concreta dentro del PINSA. Y luego, por plantear realmente hasta qué punto merece la pena invertir en coche eléctrico, una noticia que he encontrado por ver un poco cuál es el parque de vehículos eléctricos en Valladolid de 2014, es lo más reciente que he encontrado, cuando se anunciaron 29 puntos de carga más para coches eléctricos, pues esta noticia decía que el parque está compuesto por 134 vehículos eléctricos y que luego hay como 100 usuarios de esta tarjeta de recarga y demás. invertir mucho en coche eléctrico para 134 vehículos yo creo que es un poco ridículo. Luego también incluye el PIMUS, un plan de actuaciones desglosado con unas fechas que ya se han ido pasando pero bueno, con un calendario concreto y una evaluación económica y luego la última parte ya tenía aquí apuntado por concretar ver qué se ha hecho o qué no se ha hecho en Valladolid porque muchas actuaciones de movilidad que se han realizado las podemos ver reflejadas en el PIMUSBA aunque todavía no se haya probado o a lo mejor eran temas eran problemas que había que resolver igualmente y que era lógico que se incluían en el PIMUSBA pero se iban a hacer igual. Por ejemplo con respecto a medidas para mejorar la movilidad peatonal y ciclista pues sí que se han hecho algunas actuaciones de ensancha de aceras por ejemplo las obras estas bueno que eso es de urbanismo que creo que han empezado hoy justo lo decía la SER de las obras del Puente del Poniente pues entre otras cosas se va a ensanchar la acera e incorporar un carril bici luego por ejemplo un ensanche de acera es una obra gorda que se ha hecho en la calle Estación bastante rebajamientos de bordillos luego mejora de cruces conflictivos por ejemplo en la zona de Arturiríes la parte que termina del carril bici que sube del río si vas a cruzar hacia el Museo de la Ciencia pues ahí que antes no había ningún cruce y la gente cruzaba así de aquella manera pues han puesto un semáforo y un paso de cebra luego se ha adjudicado el contrato para la señalización de las ciclocalles y los ciclocarriles que es lo que comentábamos antes luego también está adjudicado comprado y contratado 57 nuevos módulos de aparcabicis luego lo del puente del poniente etcétera luego para mejorar el transporte público pues bueno se está renovando la flota en parte pues se salió una licitación de la compra de 12 autobuses diésel que es algo que desde ecologistas pues nos pareció que no era lo más adecuado cuando el diésel es de cara a contaminación atmosférica pues no no creemos que sea una buena medida luego salió una noticia de que se estaba adaptando un nuevo sistema tarifario que desde marzo de 2007 incluiría tarifas combinadas metropolitanas que eso es importante luego medidas de mejora de la comunicación hay una web nueva una app y redes sociales de Auvasa y luego pues se supone que dentro de las negociaciones estas con Auvasa que en tantas reuniones y tal pues que también se están reestructurando las líneas pero bueno esto sale una noticia también hace un año o así de después del verano pues ya habrá bueno se reestructuraron las líneas bueno todavía estamos esperando pero parece que en algún momento llegará luego también ha mejorado mucho la coordinación con el Alfoz a través de la Cuba que es la sí bueno básicamente pues es una organización de Valladolid los pueblos del Alfoz que han planteado lo de la tarifa unificada de transporte metropolitano entre Valladolid los municipios del Alfoz y luego han presentado hace poco el proyecto de anillo ciclista sin financiación pero bueno pues esperemos que poco a poco se puedan ir haciendo esas pequeñas obras después ya se está llevando a cabo el proyecto piloto de caminos escolares del García Quintana que esperemos que se replique en otros colegios luego con respecto a la contaminación atmosférica que esto no viene en el PIMUSVA pero está totalmente vinculado con temas de movilidad pues el ayuntamiento sí que está actuando en buen sentido se ha aprobado el plan de acción situaciones de alerta por contaminación de aire urbano luego hay un compromiso ahora de elaborar un plan municipal de mejora de la calidad del aire y luego bueno pues en las dos últimas semanas de la movilidad ya con el nuevo gobierno municipal pues se ha cerrado al tráfico el centro y bueno pues ecologistas siempre sacó una nota de contaminación atmosférica y bueno pues bajaron mucho los niveles de contaminación atmosférica bueno luego ya voy terminando no estoy pasando bueno ya termino bueno la valoración general del PIMUSVA pues bueno es positivo en cuanto a que es austero es bastante realista está presupuestado tiene un plan de seguimiento y creemos que hay una buena predisposición municipal para cambio de modelo de movilidad porque esto también pues es un plan que se puede guardar en el cajón y no hacer nada pues esperemos que efectivamente haya voluntad política para llevarlo a cabo y luego negativo pues bueno que por ejemplo las medidas de calmado de tráfico pues que se suelta así pero que no se concreta nada bueno lo que decíamos antes que no incorpora la perspectiva de género que las propuestas sobre estacionamiento son poco ambiciosas que no plantea medidas específicas en cuanto a la accesibilidad pues se plantea como uno de los objetivos mejorar la accesibilidad de la ciudad pero ni hay un análisis específico ni plantea una mejora concreta luego pues la lentitud de los plazos Dios mío esto pues se lleva hablando casi dos años del PIMUSVA y bueno ahí andamos y luego el proceso de participación pues por nuestra parte consideramos que ha sido un poco deficiente o sea ha habido mucha publicidad mucha cartelería la web efectivamente estaba muy bien y luego se ha planteado una serie de reuniones para específicas para distintos colectivos pero luego podemos ver en el propio plan de movilidad que si ven los datos de participación real en esas sesiones específicas pues de movilidad no motorizada de tal y de cual pues van a lo mejor 14 personas 6 personas tal las visitas a la web pues las encuestas muy pocas que yo entiendo que si la gente pasa de rellenar las encuestas pues el ayuntamiento no tiene nada que hacer ahí pero luego una web con un montón de documentación que te puedes tirar ahora leyendo pues la media de visita de tiempo en la web es de un minuto y pico pues en un minuto te da tiempo a ver el logo y poco más y luego tenía una parte de las propuestas ecologistas para la mejora pero como me he pasado de tiempo si queréis luego en el debate y luego en el debate muy bien muchas gracias lo primero agradecimientos por invitarme es un lujo yo también soy redactor jefe de esta revista Ciclosfera una revista de ciclismo urbano que podéis coger no he podido traer muchos porque he venido con lo puesto pero gracias gracias de verdad por venir gracias también a la persona que ha hecho ese flyer o esa foto ese bonito cartel que tenemos ahí porque ya plantea la bicicleta de por sí como una de las soluciones a los problemas que tenemos en las ciudades y es que en las ciudades tenemos un problema tenemos un problema muy grave de entrada sabéis que en las ciudades según los expertos tiene que haber una jerarquía que es peatón con bicicletas transporte público vehículo privado hoy en día en las ciudades esa jerarquía está absolutamente invertida los coches son los reyes absolutos de nuestras ciudades y esto es un problema verdaderamente grave no es una cosa de que ir en bicicleta mole más no es una cosa de que ir en bicicleta sea más sano más divertido más cool que todo eso tomen es cierto sino que es una cosa de necesidad hay que ir más en bicicleta hay que caminar más y hay que empezar a sacar los coches de nuestras ciudades porque tenemos un problema verdaderamente grave en España se producen al año 11.000 atropellos de los cuales 10.000 tienen lugar en vías urbanas en España mueren al año 7.000 personas por culpa de la contaminación atmosférica según la Organización Mundial de la Salud son el doble que de deficientes de tráfico entonces está muy bien todo este tipo de cosas hacer carriles bici y hacerse la foto como se hacía Rajoy y Esperanza Aguirre y toda esta banda de impresentables pero la realidad es mucho mucho más urgente y mucho más apremiante tenemos un problema de salud pública de primer orden y evidentemente yo voy a hablar de lo que yo conozco que es Madrid en cierto modo pero voy a tratar de arrojar una visión global porque el problema es global el 54% de la población mundial vive en grandes ciudades un porcentaje que se va a disparar hasta el 66% en el año 2050 según la ONU y tenemos un problema de movilidad muy muy grande a mí me llama la atención que en una ciudad como Valladolid que me parece fantástica para ir caminando el 53% de las personas vayan andando es una noticia maravillosa pero la pregunta que deberíamos hacernos es por qué hay un 43% que va en coche claro el problema es el siguiente tenemos el coche pegado al culo que se dice literalmente vamos en coche hasta por el pan esto no es una cosa que digamos los que nos movemos en bicicleta ni los que vamos andando los hippies que nos llaman no, no, no esto es una cosa que es así según el IDAE en España el 50% de los desplazamientos que se realizan en coche son de menos de 3 kilómetros una distancia que es perfectamente asumible caminando y por supuesto en bicicleta pero es que hay un 10% de esos desplazamientos en vehículo privado que son de menos de 500 metros claro esto debería hacernos reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo con nuestras ciudades cómo estamos provocando que nuestras ciudades estén plagadas de unas moles que nos están envenenando esto hay que decirlo claramente no voy a hablar del caso Volkswagen del Dieselgate que ya lo conocéis voy a hablar de lo que hay el coche es un invento maravilloso yo tengo un coche en el cual me desplazo para llevar a mis perros o a mi bicicleta o mis instrumentos cuando uso cuando voy a tocar porque también soy músico aficionado pero el abuso que estamos haciendo del coche en las ciudades tiene unas consecuencias muy graves sobre las que yo creo que hay que reflexionar no os quiero abrumar con datos están ahí los datos al alcance de cualquiera pero hay un par de ellos que creo que también deberían hacernos reflexionar aparte de que estos que os he dicho hay un 30% de los coches que están circulando en una ciudad que no van a ninguna parte simplemente están dando vueltas buscando aparcamiento un 30% es decir de cada tres coches uno sí soy como veis bastante de letras y además de mala letra como veis el tinglao que me he montado aquí el coche es el producto el bien de consumo peor aprovechado de nuestra sociedad se calcula que pasa un 95% del tiempo detenido en la mayor parte de los casos ocupando un espacio público que hay que recordar que es de todos es de los peatones es de las personas que quieren pasear que quieren disfrutar del espacio público para relacionarse si tenéis algún día un rato y os acordáis de esta amable charla os recomiendo que veáis un documental que se llama La escala humana en el cual se reflexiona sobre cómo afecta a las relaciones de los seres humanos la manera en la que hemos construido nuestras ciudades en los últimos 40 o 50 años porque son 40 o 50 años las ciudades estaban mucho antes de que llegara el coche hay que recordarlo la gente piensa en Holanda y dice qué maravilla claro país con cargiles bicicleta por todas partes pero es que no siempre fue así Holanda era un país atestado de coches hasta el año 73 que rompió la crisis del petróleo en el cual dijeron hay que hacer algo no podemos pretender seguir dependiendo de un combustible fósil que no tenemos en nuestro país y sobre todo fue la gente la que saliendo a la calle protestando diciendo no puede ser que sigan muriendo niños la gente estaba acostumbrada a que los niños jugaran en la calle los niños jugaban en la calle tenían derecho a jugar en la calle fue el boom del coche empezaron a haber coches por todas partes empezaron a morir niños avanzando la gente se va a la calle y el gobierno tomó cartas en el asunto entonces quiero decir la bicicleta es una solución no es la única pero hay que apostar por ella de manera decidida es una cuestión de valentía política es una cuestión de que la gente aposte por ella se puede uno mover en bicicleta es falso esto de que nos están metiendo todo el día en la cabeza que ir en bicicleta es peligroso que es peligrosísimo que hay que tener un seguro una matrícula un casco obligatorio es un disparate no 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 es así señores yo me muevo en bicicleta por Madrid que es probablemente la ciudad más hostil que yo he conocido en muchos aspectos desde hace 10 años puedo hacerlo me muevo para arriba para abajo se puede hacer soy fumador incluso algo de lo que no me siento especialmente orgulloso pero yo incluso puedo moverme en bicicleta por Madrid y no siempre están las bicicletas eléctricas que son un invento maravilloso también para quien lo necesite yo afortunadamente todavía no pero quién sabe si algún día a este ritmo no lo necesiten la bicicleta también es un motor económico de primer orden genera 32.000 empleos en España 650.000 en Europa un número que se va a disparar para el año 2020 hasta el millón en España hay 3.000 tiendas de bicicletas y servicios como la bici pública a pesar de que como en todo en España se abusó de ellos y hubo una burbuja hubo quien se quiso aprovechar de ella y al final acabó acabó pegándose la hostia padre pues efectivamente acaban desapareciendo pero también son muy interesantes para el objetivo final el objetivo final vamos a decirlo muy claro podemos hablar de muchas experiencias de Oslo y ahora voy a citar algunas de ellas como decía el compañero pero el objetivo final es uno hay que sacar a los vehículos privados de las ciudades del centro de las ciudades el coche es un invento maravilloso pero no se puede estar yendo en coche a por el pan porque todos pagamos las consecuencias y estos 7.000 muertos anuales que hay en España por causa de contaminación atmosférica que al menos en Madrid la produce en un 80% el vehículo privado debería hacernos reflexionar sobre qué estamos haciendo hay que caminar hay que ir en bicicleta etcétera etcétera hablábamos antes de las experiencias claro yo a veces cuando me pregunto una gente me pregunta ¿qué podemos hacer? hombre yo creo que hay infinidad de ejemplos en el mundo y en Europa de que se está haciendo bien se trata de imitarlo evidentemente cada ciudad tiene sus propias características no es lo mismo Guayadolid que Barcelona que Valencia que Bilbao que Madrid pero hombre es que hay ejemplos es que Oslo ha prohibido de cara al año 2019 la circulación de los vehículos privados por el centro de la ciudad en Madrid hemos cortado la Gran Vía y la gente se ha vuelto loca y ni siquiera han cortado la Gran Vía han cortado un carril hay tres carriles por sentido estamos hablando de que en Madrid y perdonad que hable de Madrid no quiero parecer centralista pero es verdad que es la ciudad en la que vivo y en la que conozco bien estaría plagado de avenidas de cuatro o cinco carriles por sentido con aceras y cúsculas ¿cómo repercute eso en el comercio local? ¿cómo repercute eso en la vida de barrio? es que al final digamos lo que ha conseguido el lobby del motor que es un lobby muy poderoso es que nuestras ciudades estén hechas por y para los coches y que al final nos hayamos creído que eso es lo normal que andar sin tener que escuchar al de al lado porque no le oyes con el ruido de los coches pasando a 90 por hora es lo normal eso no es lo normal y cuando uno viaja a ciudades en las que se vive de otra manera se da cuenta de que se vive mejor menos ruido con mayor calidad de vida la mayor presencia de peatones en las calles está directamente relacionada con la calidad de vida y la menor presencia de coches en las calles de la misma manera igual he citado el ejemplo de Oslo evidentemente claro fijarse en los países nórdicos pues siempre nos produce esa especie de mezcla de envidia y rabia de que bien viven estos escandinavos que cantidad de dinero tienen y demás pero hay más ejemplos Hamburgo va a hacer lo mismo gracias a la red Green Network que plantea la conexión de todos los barrios de la ciudad a través de parques va a prohibir la circulación de los coches en el centro de la ciudad para el año 2034 París Anne Hidalgo está tomando medidas en esa dirección Roma y Milán bueno es que no les ha quedado otra porque los índices de dióxido de carbono y la compañera de ecologistas en acción se habla mucho más que yo de esto están absolutamente disparados hasta el punto de que la gente claro no puede respirar es que claro estamos hablando de cosas muy muy serias de las que apenas se habla yo tuve la oportunidad de hablar con el libro con el director de neumatología del hospital Gregorio Marañón y me decía es que no te haces a la idea del problema que hay cuando hay un poquito más de contaminación de lo normal como repuntan los casos de ingresos de niños y ancianos en el hospital por afecciones respiratorias muy graves esto no sale en los medios y cuando sale en los medios es porque se prohíbe que circulen los coches matrículas pares y tenéis que oír a la gente en los bares es que la comunista esta nos prohíbe nuestro sacrosanto derecho a ir en coche a todas partes no oiga usted claro hombre es que parece que tenemos derecho a ir en coche a todos los lados y yo creo que evidentemente tienes derecho a usar el coche pero usemos todos el coche con un poquito más de cabeza no me quiero ir muy lejos tampoco hablando de ejemplos porque los tenemos aquí en España también la gente parece que piensa que tenemos que irnos a Copenhague o a Amsterdam o a Oslo como hemos citado o a Hamburgo pues tenemos un ejemplo maravilloso en Pontevedra una ciudad en la que ha acogido todo el centro de la ciudad y ha de un día para otro no ha hecho falta amplios debates votaciones convencer a los lobistas no no de un día para otro como me comentaba antes el compañero dijeron esta ciudad se va a convertir en una ciudad 30 aquí los coches van a ir a 30 por hora ¿qué ha ocurrido? bueno por supuesto hubo una vamos una confrontación con todos los comerciantes controlados por el corte inglés como en todas las grandes ciudades de este país que dijeron que de eso nada ¿cómo iban a ir entonces sus clientes a las tiendas si no era en coche? ¿qué ha pasado? como ha ocurrido en todo el mundo la caja ha subido cuanto más peatones haya por la calle cuantas más bicicletas haya cuanto más gusto de pasear por la calle y acceder a una tienda para comprar cualquier cosa las ventas suben puede que las de corte inglés igual no pero claro entonces estamos hablando de otras cosas a mí no es lo que me interesa Pontevera es un ejemplo fantástico de cómo han descendido por supuesto los accidentes claro y cómo tampoco ha habido una oposición al principio sí pero es que ahora lo que está ocurriendo es que los barrios que no se han visto afectados por estas restricciones y por estos cierres a los peatones están pidiendo que también sus barrios sean barrios en los que los peatones sean los que manden yo creo que necesitamos recuperar las ciudades para los peatones porque todos vamos a ganar en calidad de vida y eso es algo que bueno en lo que se nos va la vida valga la redundancia y cuidar un poco las ciudades que es un poco el espacio de todos como decía Terno Galván que la casa es el hogar de uno pero la ciudad es el hogar de todos y yo creo que hay que cuidarlo y en ese sentido creo que todos tenemos que hacer un trabajo y no esperar a que lo hagan los políticos que por supuesto lo tienen que hacer algunos que desde luego están más por la labor que otros y a la vista está pero creo que somos nosotros los mismos que debemos reflexionar sobre qué grado de responsabilidad tenemos en el modelo de ciudad que estamos creando eso lo desmenuzamos por fases para ir como consiguiendo pequeños logros entonces sí que tenemos planteadas algunas zonas que nos gustaría que nos parece interesante que fuesen peatonales unas cercas de los colegios y otras pues para recuperar esos espacios de juego también de los chavales y otra que es un poco un núcleo así comercial en torno a dos calles más comerciales y que hay una zona hay una calle en concreto que bueno que podría ser peatonal que no sí sí que tenemos igual que tenemos planteado lo de la reducción a 30 esto también lo hablamos con concejalía y bueno por todo el barrio pues por todo el barrio claro porque es que tiene que ser un barrio para poder circular andando y que la gente vaya porque sí que es verdad que a veces eso la gente saca el coche para ir a comprar también es verdad que es un barrio que recibe mucho mucha visita muchas personas que vienen a comprar al barrio personas del alfoz o de los pueblos cercanos y sí que se mueven con el coche y no es un barrio que tenga muchas zonas para aparcar entonces a veces bueno pues el problema también hay en más barrios pero sí sí que tenemos esos planteamientos de reducción y luego ya sí respondo a alguna cosilla más que lo de las motos pues igual o sea nosotros los vehículos estos rodados pues a 30 como máximo y ya está en cuanto a los logros pues es verdad pero también es verdad que el otro ayuntamiento en algunas cosas no nos había hecho ningún caso porque esto que llevamos trabajándolo ahora estos dos años en coordinación con las demás asociaciones la asociación vecinal ya llevaba reivindicándolo tiempo y no nos habían hecho ningún caso y el argumento este que os comentaba antes de que es que técnicamente un paso de peatones no te asegura pues ya con eso se despachaban tan tranquilamente con lo cual bueno pues aunque no haya sido mucho ha sido y yo no creo que sea una cuestión de huevos creo que es una cuestión de concienciación como decía la compañera de implicación y de participación y si la gente las personas de los barrios estuviesen convencidas de que eso realmente mejoraría la vida y se mojasen todo el mundo pues las cosas cambiaría porque si hay algo que puede hacer movilizar a las administraciones y a los grupos políticos de lo tipo que sea es que haya una buena movilización en la calle y eso lo hemos visto claramente con las reivindicaciones que hemos tenido en los barrios pues por la escuela infantil por el centro de salud por otro tipo de movilizaciones cuando hay un grupo de gente que se pone y corta la circulación en el puente mayor pues eso tiene una repercusión y si estamos pasando y tranquilamente en nuestra casa pues eso sí que no y yo creo que pues bueno lo único muy interesante lo del García Quintana Alejandra muchas gracias no sabía cómo estaba la cosa sobre el tema de las motos yo la única ventaja que lo puedo ver es que ocupan menos espacio en cuanto al aparcamiento pero vamos las motos tienen un gran problema de ruido el mismo problema de contaminación atmosférica que los coches y luego en general en Valladolid no hay tanto problema en ese sentido pero en Madrid por ejemplo pues tienen las aceras inundadas de motos porque es algo que se aparca de manera irregular con cierta facilidad ¿no? El problema de Madrid es que Gallardón iba en motos cuando Gallardón era alcalde pues dijo pues motos todo para las motos yo con las motos tengo una relación un poco de amor-odio porque me parece que evidentemente tienen ventajas frente a un coche al final no deja ser un vehículo concebido para una o dos personas como mucho y no para cinco y eso tiene unas implicaciones a nivel de espacio público que también yo creo que son convenientes de recordar a pesar de que efectivamente la contaminación sobre todo acústica me parece terrorífica pero creo que en un momento determinado presentan ese problema que también tienen los coches eléctricos que dices que contaminan menos ya pero es que atropellan a gente igual y ocupan a gente igual ¿no? Claro hay una foto muy graciosa que sale un atasco la misma foto evidentemente pero bueno atasco con coches diésel atasco con coches eléctricos el atasco es exactamente el mismo a raíz de lo de los caminos escolares que me parece una iniciativa muy interesante solamente quería hacer un apunte de dos iniciativas que me parecen muy interesantes que se están haciendo una en Escocia y otra en Inglaterra en Edimburgo se llama School Streets y desde hace dos años hicieron una iniciativa piloto en la cual cerraban las cuatro calles que circunvalaban bueno que rodeaban a los colegios de ocho si no me equivoco escuelas del centro de Edimburgo fue un proyecto piloto por lo cual a la hora de la entrada y salida de los alumnos al colegio esas calles esas cuatro calles que rodeaban esos centros escolares se cerraban al tráfico la iniciativa fue tan exitosa que prácticamente la totalidad de los colegios de Edimburgo quisieron sumarse a ella me parece una iniciativa interesante junto con otra que se hace en Bristol que se llama Playing Out que tiene una herramienta de participación ciudadana con la cual la gente puede pedir al ayuntamiento a través de la página web que un día al mes si no me equivoco su calle se cerra al tráfico para que precisamente los niños puedan recuperar el placer aunque sea por un día de volver a jugar en las calles sin sentir el pánico a que les arrolle una mole de una tonelada si no habéis comentado muchas cosas muy interesantes pero ya que has acabado tu compañero evidentemente tienes toda la razón una calle 30 no sirve para nada, solamente quiero decir, solamente poner el simbolito, en Madrid lo sabemos bien, hicieron los famosos ciclocarriles que pone 30 en todos los carriles de la derecha y no va 30 ni el tato, quiero decir que eso no lo respeta nadie, evidentemente hace falta una serie de diseños como bien compartes y hay una iniciativa que creo que es muy interesante que son las APRs, que yo no sé si aquí en Valladolid tenéis algo parecido, que son las áreas de prioridad residencial a las cuales solamente pueden acceder los residentes, creo que es algo en Madrid se ha demostrado, por lo menos en barrios como Lavapiés o Huertas, muy útil porque han reducido hasta en dos tercios en dos terceras partes el volumen del tráfico privado y eso combinado con que sean calles que evidentemente están pensadas para que los coches vayan a 30, no para que vayan a 70, que es lo que ocurre en muchas cosas pues yo creo que en muchas ocasiones que termina por completar lo que hay que hacer, no solamente vale poner carril 30, pero eso no quita para que las calles 30 o las zonas 30 sean en sí una buena idea, lo que pasa es que si no van acompañadas de una buena planificación, no sirven para nada bajo mi punto de vista un apunte creo que lo decía aquí la compañera del incentivo que supone pagar por compartir o sea, compartir coche, que las empresas o las instituciones públicas me parece muy interesante y solamente quería compartir la experiencia de Francia que como sabéis desde el año pasado paga a los trabajadores que van en bicicleta 0,34 céntimos por kilómetro el recorrido, con lo cual me parece una manera interesante es un dinero que es muy poco dinero pero que ha incentivado y ha incluso duplicado y casi triplicado en muchos casos el número de trabajadores que van a su puesto de trabajo en bicicleta o a pie en España lo está haciendo ahora desde hace 6 meses si no me equivoco una empresa a título privado y hay que reconocérselo yo no soy especialmente amigo de las aseguradoras pero en este sentido Liberty Seguros aunque sea para tirarse el rollo y venderlo como somos muy sostenibles pero un aplauso porque esto lo han hecho bien y un par de cositas decía alguien, un compañero que la salud va a ser lo importante para que la gente decida definitivamente dar el paso a otra manera de moverse en transporte público, en bicicleta, a pie y yo creo que no la salud a la gente se la trae al pairo completamente o sea, de verdad la gente le da igual pero no aquí en todas partes el 63% de los habitantes de Copenhague no va en bicicleta por una cuestión de salir pública no va en bicicleta porque la bici es la mejor manera de llegar al destino no van en bicicleta porque sean pobres o no tengan un coche yo tengo un amigo sueco que me dijo ¿sabes la diferencia? que ahí en Suecia tenemos un Porsche en la puerta pero a trabajar vamos en bici ¿sabes? porque es que llegamos antes y de mejor humor ¿sabes? aquí sin embargo parece que si vas en bicicleta es que no tienes dinero para comprarte un coche eso es lo que durante mucho tiempo se nos ha intentado imbuir y el compañero creo que se ha ido no sé si se ha ido al baño pero mejor porque hay un dato que me ha pillado porque me dice ¿sabrías decirme algún dato de estas ciudades donde se han aplicado estas medidas? podría mirarlo pero de memoria sí no me lo sé desde luego las ciudades que he citado está por ver porque hablamos de que Oslos 2019 y Hamburgo 2034 pero hombre evidentemente cuando se toman medidas en favor del peatón en favor de la bicicleta y de cara a reducir el número de vehículos privados en las ciudades la contaminación disminuye y yo creo que el bienestar aumenta simplemente comentar ese par de cositas y creo que se trata como bien ha dicho creo que ha sido aquí el compañero que se trata de ponérselo un poquito más difícil al coche o sea es que es así de sencillo desincentivar su uso y fomentar que la gente vaya caminando en transporte público o en bicicleta Pues bueno yo contesté un poco a la pregunta de Alfonso pues que debería tener el PIMUS pues primero ser más ambicioso efectivamente en los objetivos luego objetivo pues tendría que ser cerrar el cierre progresivo del centro al tráfico por ejemplo de la almendra central esta que se cierran se ha cerrado el día sin coches también por ejemplo peatonalizar ampliar las peatonalizaciones no solo en el centro sino también en barrios pues las zonas de los mercados o las zonas más transitadas ¿no? porque solo van a poder disfrutar de las buenas medidas de la pacificación de la ciudad las zonas del centro ¿no? luego pues eso mejorar el transporte público que eso sí que se plantea a lo mejor algún carril o como en Madrid de alta ocupación algo así no sé luego también algo muy sencillo lo que bueno se comentaba sistemas estos de compartir coche pues eso facilitarlo fomentarlo de alguna manera yo eso lo veo por ejemplo de cara a los municipios de las foz ¿no? que hay un montón de gente que hace el mismo trayecto todos los días pues aunque solo sea ya por la pasta o sea ponte de acuerdo y no y son muchos vehículos menos luego el tema de las zonas 30 y los ciclocarriles pues yo entiendo que es una medida viable para los tiempos que hay que hay poco presupuesto ¿no? pero realmente pues si no modificas el o sea si estás construyendo autopistas en la ciudad pues la gente no va a ir a 30 eso está claro ¿no? pero si la ciudad estuviera pacificada pues tampoco harían falta tantos carriles bicis ¿no? porque a la gente no le daría miedo tirarse a la carretera porque no habría tanto tráfico entonces al final pues yo creo que haciendo una red de por las principales arterias de la ciudad poder desplazarte de manera especialmente las avenidas de más velocidad ¿no? y de más tráfico poder desplazarte de manera segura en bicicleta y luego las zonas pues calles estrechitas y tal pues la gente no puede correr pues una zona 30 ahí pues es que es viable ¿no? o que no hay espacio para separar los distintos medios luego por ejemplo el tema de los colegios pues la junta de Castilla y León pues de repente hizo lo del distrito único pues eso ya no es solo crear guetos de colegios sino que pues llevas a tu niño a un colegio que te queda a tomar por culo de casa eso quiere decir que tú vas a ir con el coche que el niño no va a poder ir andando al colegio pues luego el tema de los aparcamientos que comentaba antes bueno pues un poco esas son las las medidas y fundamentalmente el objetivo sacar coches sacar coches hace que que la gente se mueva de otra manera porque es más seguro porque es más agradable porque tardas menos por muchos motivos y y luego bueno pues campañas de sensibilización concienciación y tal pues está muy bien pero yo creo que en cuanto a la movilidad lo que prima es la comodidad entonces pues hay que facilitar que la comodidad sea con medios sostenibles y luego también la bici está muy bien pero también hay que tener en cuenta que si Valladolid tiene una población muy envejecida pues hay determinados sectores que van a tener más dificultades a lo mejor para morirse en bicicleta o que no se van a tirar a la calzada pues salvo algunas excepciones pero pues una persona que a lo mejor va más despacio o que no anda no es súper ágil y no anda súper bien en bici pues salvo que le hagas un carril bici segregado pues no lo va a utilizar o a lo mejor ni sabe andar en bici Yo iba a responder un poco a Alfonso en cuanto a ese sentido de barreras ¿no? Yo creo que nosotros no percibimos esas barreras siempre y cuando haya buenos accesos es decir si tenemos buenas aceras en el puente mayor sí que pedíamos también un carril bici en el puente mayor que nos dijeron que bueno que decíamos ¿no? que locura a ver que esto patrimonio no sé bueno seguiremos insistiendo porque a nosotros sí que nos parece una opción muy encomiable igual que hemos pedido más alguna pasarela más peatonal en el canal porque es verdad que son elementos naturales que tenemos ahí pero si están bien integrados dentro de la vida del barrio no tienen por qué ser barreras y en la segunda fase del canal al final de la parada de la Ría pues ahí se pedía se pide una pasarela peatonal para que comunique con la última parada del autobús que va a dar a Puente Jardín y que bueno pues sería un acceso importante ¿no? y las aceras del puente mayor pues es que requieren bueno el puente mayor en sí requiere un tratamiento desde hace un montón de años de anchura y de bueno pues tiene mucho tráfico pero no tiene por qué ser un condicionante de aislamiento